Música Éxodo capítulo 12 verso 1 La palabra dice Habló Jehová Moisés y Aarón En la tierra de Egipto diciendo Este mes Diga todo fuerte conmigo Este mes Los que están en casa Diga fuerte conmigo Este mes O será principio de los meses Para vosotros Será hasta el primero de los meses del año Este mes quedará registrado en la historia Como el mes donde las naciones se paralizaron El mes donde las naciones se paralizaron Para alzar sus ojos hacia el cielo Éxodo capítulo 12 Versículo 2 Repito Éxodo 12 verso 2 La Biblia dice Este mes o será principio de los meses para vosotros Será este el primero en los meses del año Hablada toda la congregación de Israel diciendo En el día de este mes Tómese cada uno un cordero Según las familias de los padres Un cordero por familia Dice el versículo 5 El animal será sin defecto Macho de un año Lo tomaré de las ovejas o de las cabras Y tomarán de la sangre Y la pondrán en los dos postes Y en el linter de las casas Y que lo han de comer Y aquella noche comerán la carne asada al fuego Y panes sin levadura con hierbas amargas Lo comerán Dice el verso 11 Y lo comeréis así Ceñido vuestro lomo Vuestro calzado en vuestros pies Y vuestro bordón en vuestras manos Y lo comeréis apresuradamente En la Pascua de Jehová Pues yo pasaré aquella noche Por la tierra de Egipto Y heriré a todo primogénito En la tierra de Egipto Así hombres como bestias Y ejecutaré mis juicios Otra vez Y ejecutaré mis juicios En todos los dioses de Egipto Yo Jehová Déjenme ser breve en esta palabra Todos En la tierra Tienen diferentes dioses Todo aquello que ocupa el primer lugar En la vida de cada persona Se convierte en Dios Para algunos el trabajo es su Dios No hay problema con trabajar No me malentienda El trabajo es una bendición Pero muchos han puesto el trabajo Antes que a Dios Algunos han puesto su empresa Antes que a Dios Algunos han puesto su matrimonio Antes que a Dios Hay que ser buenos maridos Buenas esposas Hay que ser buenos cónyuges Pero Dios tiene que ser El centro de tu vida Y luego tu esposa La palabra declara aquí Que Israel llevaba 430 años oprimido Por Egipto Y le tocaba tiempo de libertad Creo que toda circunstancia Que sucede Dios la hace Dios la hace Como un propósito No todo el tiempo Las pestes Vienen de parte de Dios No todo el tiempo Las cosas que vivimos Vienen de parte de Dios Generalmente La mayor parte De las cosas Que nos suceden En nuestra propia Concupiscencia Y la Biblia Y la Biblia enseña Claramente Que este mes El mes que Israel Sería liberado Sería el primer mes Creo que Dios Va a usar este mes Para hacer volver Las naciones Delante de Él Dios dijo Este mes Para que sea El primer mes Para ustedes Necesitamos un cordero En el libro de Juan Capítulo 1 Verso 29 Juan el Bautista Decía estas palabras He aquí El cordero de Dios Juan capítulo 1 Verso 29 He aquí El cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Damas y caballeros Aquí me acompaña Un equipo de líderes Reducido Para respetar La ley De nuestra nación Pero hay algo Que está pasando Y es que Hay un cordero Que puede Traer la cura A este problema La sangre Del cordero La palabra dice Que la llaga De Cristo Nos sana La palabra dice Que en el nombre De Jesús Somos sanados Y hay un cordero Y Dios le dice A Moisés Dile al pueblo Que tomen Un cordero Hoy yo le predico En las naciones De la tierra Mucha gente Nos ve en Costa Rica En Estados Unidos En Guatemala En El Salvador En mi querida Honduras Acá mismo Y le digo hoy Ya está el cordero Hay medicina Para todo virus Hay medicina Para toda necesidad Hay medicina Para todo lo que Tú necesitas Tu matrimonio Es sanado En su presencia Tu vida Es sanada En él A muchos Nos preocupan La pérdida Del trabajo La empresa El negocio A mí me preocupa Que el cordero Está en mi casa Aleluya Y si el cordero Está en ti Nada te faltará El provee El sana El levanta El ayuda El sostiene En tiempo de dificultad El aceite El aceite No falta La harina No escasea Porque él Es el Dios De nada Y hoy Es importante Ser las naciones Es aquí El cordero De Dios Que sana Toda enfermedad Es aquí El cordero De Dios Que sana Todo matrimonio Es aquí El cordero De Dios Que quita Tu temor Hay temor En las naciones Hay que obedecer Las autoridades Todo lo que Sí Hay que seguir Los patrones De higiene Claro que sí Pero hay un cordero Dios le dice A Israel Tu opresión Se quita Cuando tomas Un cordero Alguien en casa Que diga Yo tengo el cordero En mi casa Aleluya Diga Tengo el cordero En mi casa Es un mes Para todos Que marca Las naciones De la tierra España Italia Australia Estados Unidos Honduras El Salvador Está cerrado Nuestras naciones Hablan de código rojo Diga conmigo Código rojo Y ese fue El código Que marcó Dios a Moisés Le digo Estas palabras Van a tomar Un animal Sin defecto Porque si hay algo Que Dios demanda En tiempos Como este Es santidad Diga conmigo De todos Santidad La palabra Dice Que anda En el camino De la santidad Por torpe Que sea No se extraviará Yo quiero mandar Un mensaje Claro A los que estamos Aquí Y los que nos ven A través de las redes Sociales Los que me escuchan A través de la radio Estamos en vivo A través del FM Y es muy importante Que usted me escuche Y desde este altar Le digo algo La solución No solamente Está en los científicos La solución Está en nosotros Dios no está Molesto con la humanidad Este virus No viene de Dios Y aunque Dios Demanda Santidad Y el enemigo Aprovecha estas cosas Para meter Temor Pánico Histeria Miedo Pero la palabra Dice No tengan temor En el mundo Tendrán aflicción Pero confíen Yo ya vencí al mundo Isaías 62 La palabra dice Porque es aquí Que tinieblas Cubrirán la tierra Y oscurirán Las naciones Mas sobre ti Sobre ti Sobre ti Sobre ti Amanecerá Jehová Hay que Buscar Al cordero Otra vez Necesitamos Buscar al cordero Número dos Dice Lo van a comer Vestidos Los zapatos En sus pies Su ropa Bien vestida Tenemos una iglesia Indefensa Una iglesia Que no está vestida Que no está armada El apóstol Pablo decía Estén vestidos Vuestros lomos Con la verdad Estén ceñidos Vuestros lomos Con la verdad Con la coraza De justicia Con el calzado Del apresto Del evangelio La paz Iglesia no calles Es tiempo De declarar Que Cristo Viene Iglesia es tiempo De poner el casco De la salvación Y que tus pensamientos Emociones Sentimiento Voluntad Intelecto Temor Se ha puesto En aquel Que tiene la salida Para este mundo En crisis Hay que estar Ceñidos Con el escudo De la fe Las noticias Te bombardean Las noticias Te dicen Tantos muertos Y está bien Y yo quiero Dar una gran verdad En los Estados Unidos El año pasado 70 mil personas Murieron de la gripe Influenza Y no hubo Ningún escándalo Hoy en día De 7 mil Millones de personas 5 mil han muerto Son 5 mil familias Que han perdido A alguien Y no estamos Diciendo que es pequeño Pero para 7 mil millones 5 mil personas Es una muestra pequeña Es muy importante Que usted y yo Entendamos Que necesitamos Un cordero Que da paz Él dijo Mi paz os dejo Mi paz os doy No es la paz Que el mundo da Él dice Yo también traeré Sanidad A las naciones Alguien levante Su mano en alto Diga Yo tengo Mi casa Al cordero Alguien grite Tengo mi casa Al cordero Alguien diga Me fuerte Tengo mi casa Al cordero Y estoy vestido De toda La armadura De Dios También déjeme decirle algo Aunque Dios Está cansado De tanta maldad De tanto pecado Y de tanta perdición Cada vez Que la humanidad Es golpeada Por un terremoto Por un tsunami Por una gripe Como esta Por una pesta Como la que estamos viviendo No es que la ira De Dios Está cayendo No al contrario Es que Dios Te está mostrando Que Él ya viene Que Jesucristo Su Hijo Ya viene Que el regreso De Cristo A la tierra Está cerca ¿Cuánto lo creen Conmigo hoy? Es muy importante Mi amigo Mi amiga Muy importante Iglesia Que estamos aquí Hoy Es muy importante Que hoy Nos pongamos A cuentas Con Dios Cristo Viene Pronto Jesús dijo Habrán pestes Por todos lados Habrán terremoto Habrá hambre Sorpresa Hay mucha hambre En el país Hay mucha hambre En las naciones Hay terremotos Por todos lados Escúcheme Hay pestes Por todos lados Y lo único Que queda es Número uno Miras hacia el cielo Y esperas La redención Nuestra De hecho La palabra Dice claramente En Romanos Capítulo 8 Verso 22 Porque sabemos Romanos Capítulo 8 Verso 22 Porque sabemos Que toda la creación Gime Auna Otra vez Porque sabemos Que toda la creación Gime Auna Escuche esto Toda la creación Gime Auna Y tiene Dolores de parto Hasta ahora Y no solo ella Sino que también Nosotros gemimos Esperando la redención La palabra Dice Apocalipsis Ven Señor Que quiere decir esto Que la iglesia Debe entender Que lo que vivimos hoy Nosotros aquí Localmente Como iglesia En cada retiro Lo hemos dicho De pestes Que cierran Las fronteras En cada retiro Que hemos hecho Los últimos 15 años Hemos hablado Que venían Pestes como estas Que había que estar Preparado La Biblia dice Que la gente Tendría dinero Y no habría comida Para comprar Y aunque es una muestra De la gran tribulación Estamos viendo Destellos La luna En rojo Como sangre Escúcheme Los padres Violándose a sus hijas Abuelos Violándose a sus nietas Estamos viviendo Tiempos De dolores De parto Lo que está diciendo Damas y caballeros Es que Cristo Viene pronto Así que le dice De las instrucciones Dile a cada familia Que tomen un cordero Y lo va a comer Apresuradamente Y dice estas palabras El capítulo 12 Verso 21 Y Moisés convocó A todos los ancianos De Israel Y le dijo Tomen corderos Y sacrifiquenlos Y tomen un manojo Verso 22 De hisopo Y mojado en la sangre Y untad el dintel Y los dos postes Con la sangre Y ninguno de vosotros Salga De las puertas De su casa Hasta la mañana Pon atención a esto Dios da instrucciones Claras Tomen un cordero Lo van a degollar Y van a tomar La sangre del cordero Y van a rociar Los postes Y el dintel De sus puertas Fíjese que el gobierno De nuestras naciones Le están diciendo A la gente Que se quede en casa Que vaya a trabajar Y luego vuelva a casa Diga amén Y yo desde ayer He visto los bares llenos Las cantinas Repletas de gente La disco Llena de gente Y la playa También llena de gente La gente Es terca La gente Es tosca Dios dice Vengo pronto Y ninguno Se arrepiente El gobierno Dice Salvaguarden Sus familias Quédense en la casa Salgan solo Si es necesario Y la gente Sorda Muda Ciega Anda en la calle Como que si no Hay una epidemia Que está golpeando Las naciones De la tierra Italia España Dio día De asueto Para que la gente Salvaguardara Su vida Y la gente Estaba en los bares En las cantinas Bebiendo En la playa Disfrutando el verano Damas y caballeros Es tiempo de obedecer A Dios Y a las autoridades Ahorita Están los buenos líderes En esta iglesia Que hay cerca De 50 líderes Conmigo Yo me he saludado Con los pies Y con los codos Porque hay que obedecer Amo a mis hijos Que están aquí Pero hay que obedecer Las autoridades Estamos en un momento Crucial Dios le dice A Israel Enciérrense En su casa Tomen el El cordero Tomen la sangre Que está hablando Iglesia Está hablando De santidad En este tiempo Está hablando De pureza En este tiempo Y está hablando De guardarnos Algunos creen Que están de vacaciones Algunos creen Que le dieron días De vacaciones Para irse A parrandear O irse a la calle Es tiempo Es tiempo De buscar A Dios Iglesia Es tiempo De acercarse A Dios Usted tiene que trabajar Vaya y trabaje Y luego vuelva a casa No esté en grupo Más grande De 50 personas Aún nosotros Convocamos La gente Intercesión Una cuanta Que hay más de 100 Muchachas Que están en danza Convocamos a 8 La banda Parte de hace que no ¿Por qué? Porque queremos ser prudentes Trajimos algunos líderes E intercesión Hay que seguir instrucciones Dios dice Si sigues en fornicación Vengo pronto Y vas para el infierno Y la gente Quiere seguir Viviendo en el pecado Debemos encerrarnos En la santidad de Dios Debemos encerrarnos En la bendición Del matrimonio Debemos encerrarnos En la bendición De servir A Dios Y ninguno De vosotros Salga por las puertas De su casa Esto es muy importante Iglesia Dios le está diciendo Hay una peste Que va a pasar Equipto había sido golpeada Por nueve señales Nueve plagas Y ahora venía la décima Damas y caballeros Yo no soy ningún aguerudito Pero ahora le digo Cristo está en las puertas Hemos visto la sangre Tomar color la luna Hemos visto terremotos Por todos lados Tsunami por todos lados Hemos visto ahora Pestes Que más espera usted Para buscar a Dios Amos 4 dice Prepárate Para venir Al encuentro Con tu Dios Hoy se reúne A la nación Y le dice A los líderes En conferencia De prensa Enciérrense Pongan sangre En los póster En el vinter De las casas Si hay algo Que la iglesia Necesita hacer hoy Es obedecer A nuestras autoridades Usted vive en El Salvador En Guatemala En Honduras En los Estados Unidos Por favor Haga caso Obedezca Noé le decía A su generación Noé le decía A su generación Viene un diluvio Esto va a desaparecer Y pensaban Que estaba loco El viejito Escúcheme por favor Esto es muy importante Hoy declararlo Cristo está A las puertas Hay que trabajar Como si el tardara 100 años Hay que estudiar Como si el tarda 200 años Pero hay que estar Alerta Vestido de santidad Vestido de la coraza De justicia Como si el viene mañana La palabra dice así Escuchen Atención En Hebreos 9 22 Todo es Purificado Según la ley Y sin derramamiento De sangre No hay remisión Es muy importante Hoy iglesia Que entendamos Que vivimos Una pandemia A nivel global A nivel mundial La pregunta es ¿Está usted preparado? Y ponga atención Si usted fue al supermercado Y tomó agua Granos básicos Le felicito Eso es bueno En lo natural Pero la pregunta es ¿Está usted preparado Si Cristo Viene? Así como compró agua Granos básicos Comida ¿Usted está preparado Si Cristo viene? ¿Está poniendo la sangre Del cordero Que ya murió Ya venció En la entrada De sus puertas? ¿Está usted Trayendo a Cristo A su casa? Déjeme ir terminando La palabra dice En éxodo capítulo 12 Versículo 29 Éxodo capítulo 12 Y el versículo 29 Y a la media noche Digan todo fuerte conmigo hoy Y a la media noche Quiero que me mire iglesia Los virus no tocan Y dicen Ahí voy Entran Y son peligrosos La enfermedad No pide permiso Y tampoco El diablo En la hora Menos pensada Cuando usted Menos espera Suceden las tragedias Hace un par de días La ciudad de Nashville Tennessee En los Estados Unidos Fue golpeada A las 12 de la noche A la 1 de la mañana Y a las 3 de la mañana Por 3 tornados Mortales Más de 30 personas Que estaban durmiendo Perdieron la vida A la media noche El primer tornado Golpeó A esa hermosa ciudad Donde hay amigos míos Pastores Gente que ama al Señor Mucha gente Que tenía grandes planes Para viajar en Semana Santa A cualquier lugar Murieron No hubo tiempo Quiero que me escuche Hoy la iglesia A media noche Dice la palabra Que Jehová Hirió A todo primogénito En la tierra de Egipto Desde el primogénito De Faraón Que se sentaba Sobre su trono Hasta el primogénito De cautivo Que estaba en la cárcel Y todo primogénito De los animales Murió Quiero que me escuche Hoy en día Está pasando Todo esto No solamente En lo natural Sino también En lo espiritual Muchos de nuestros hijos No están sirviendo A Dios Algunos de nosotros Le hemos entregado Nuestros hijos A Satanás Algunos padres No estamos siendo Responsables De pintar bien La sangre de Cristo En los postes Y en los dinteles De la ciudad Es necesario Buscar A Dios Esa es la palabra Que hasta la décima plaga Cuando Faraón Había perdido A su hijo Primogénito Y todos los primogénitos De los animales Todos los primogénitos De las personas Murieron Faraón reaccionó Por el Espíritu de Dios Le pido un favor No espere una tragedia No espere que algo Peor suceda Para buscar a Dios La palabra dice Hoy es el día aceptable Hoy es el día De salvación Aquella noche Fue una noche triste Para Egipto Sin embargo Una noche feliz Para Israel La palabra dice Que Israel Iglesia La palabra declara Que Israel Salió con toda La riqueza De Egipto En sus manos La palabra dice El que oyere Y obedeciere Vivirá Otra vez El que oyere Y obedeciere Vivirá Y tomará La riqueza De las naciones Aquel día Faraón Despachó Israel Y dijo Estas palabras Escuchen Atención Váyanse Y bendecidme Levante su mano En alto Iglesia Los que me escuchen A través de la radio Los que me ven A través de la televisión En las redes sociales Día conmigo La iglesia Fuerte La iglesia En la casa Diga La iglesia Somos La solución Somos La sal De la tierra Somos la luz De la tierra Sabe que dice La palabra Que mientras En Egipto Había oscuridad Y muerte Los hijos De Israel El pueblo De Dios Hay pueblo De Dios Aquí hoy Tenía luz En sus habitaciones Y repito La palabra De Isaías 62 Dice el verso 1 Isaías 60 Verso 1 Resplandece Porque ha venido Tu luz La gloria De Jehová Ha nacido Sobre ti Versículo 2 Levante su mano En alto Los que están En casa Los que me Escuchen aquí Diga Porque he aquí Que tiniebla Cubrirá La tierra Y oscuridad Las naciones Más sobre ti Dígalo fuerte Más sobre mí Dígalo más fuerte Más sobre mí Amanecerá Jehová Y sobre ti Será vista Su gloria Que necesitamos Un cordero Y el cordero Ya venció El cordero Ya fue inmolado Su sangre Está sobre aquellos Que le hemos Aceptado Así que iglesia Dos cosas Número uno Obedezca a Dios Es tiempo De acercarse A Dios Número dos Obedezca A las autoridades Es un momento Para no estar jugando Con nuestra salud Una sola Persona Infectada Puede Ser letal Para una ciudad Si nosotros Obedecemos A Dios Buscándole En santidad Y como autoridad Nosotros Nos sometemos Veremos Grandes bendiciones Para nosotros Una persona Me decía Mire cuánta plata Han derrochado En Estados Unidos Cuánta plata Se han recetado Los políticos En Honduras Para hacerse Más ricos Porque la gente Siempre Está viendo El punto negro En la hoja blanca Dios Hará que ellos Den cuenta Su trabajo Es cuidar A usted Y su familia Pero algunos En vez de Enfocarse En una pandemia Se enfocan En lo que Hacen los políticos O dejan de hacer Y déjenme decir Algo claro Hoy para terminar No estoy De ningún lado Estoy del lado De la palabra Dios Le dijo A Israel Enciérrense En sus casas Nadie Salga El gobierno Dice Enciérrense En sus casas Vaya a trabajar Vaya al supermercado Vaya a la farmacia Si es necesario ¿Ok? Pero es tiempo Que la iglesia Deje de ver Las cosas equivocadas Y se enfoque En una verdad Que hay hoy en día Así como en Egipto Había Un problema De muerte Nuestras naciones Enfrentan Un problema Serio De muerte Así que Acerquémonos A Dios Y obedezcamos Nuestras autoridades ¿Qué le parece Si traemos Al cordero De nosotros ¿Qué le parece Si acercamos Nuestra vida Hoy tomamos El cordero Que ya fue Inmolado No vamos a tomar Ninguna cabra Ningún oveco Vamos a traer El cordero De nuestras vidas Vamos a permitirle Que el ser Señor Los que me escuchan A través de la radio Me ven a través De las redes sociales A través de la televisión Lo que están aquí hoy Repitan conmigo En voz fuerte Señor Jesús Un poquito más fuerte Señor Jesús Tú eres El cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Este día Este día Yo te necesito Ven a mi vida Ven a mi casa Tu palabra dice Que la sangre De Jesucristo Me limpia De todo pecado Ven a mi vida Ven a mi casa Ven a mi familia Ven a mi matrimonio Ven a mis finanzas Yo quiero ser Tu hijo Quiero entrar en el pacto De tu sangre En el nombre Poderoso De Jesús Sé el Señor Y el dueño De mi vida Párate En la puerta De mi casa Seré prudente En manejar Mi salud Mi higiene No tendré temor No tendré Duda No entraré En pánico Pero si En prevención Sé el Señor Y el dueño De mi vida Hoy En el nombre De Jesús Diga En el nombre De Jesús Amén Y Amén Día Día CC por Antarctica Films Argentina